Y en la despedida nos quedamos con Efraín Vázquez en casa ya tras haber sido operado en Barcelona de esa múltiple fractura de clavícula sufrida en los entrenamientos del circuito de Le Mans. Al bravo piloto Bilbao le han tenido que sustituir una placa metálica que tenía en el hombro desde el año 2006. Acaba de llegar y está ya pensando en su vuelta a los circuitos. Su intención es hacerlo en Muguelo. Sería la próxima semana. Han pasado poquitos días, tengo muchas molestias, pero poco a poco supongo que durante los días luego empezaré a evolucionar rápido y seguro que me podré ir encontrando un poquito más a gusto. Ahora mismo solo pienso en recuperarme, es algo que ha sucedido y ya está, hemos perdido una carrera. Al igual que muchos pilotos otros que han estado en el Gran Premio de Francia y se han caído y se van sin sumar puntos, nosotros también. Y ahora solo hay que pensar en llegar a Muguelo para poder estar en la pelea por los puntos de nuevo.